¿Quieren poner cinco años de mandato tanto en los gobiernos locales como en el gobierno nacional? La propuesta es para presidentes, gobernadores, alcaldes, senadores, concejales, diputados, pues hermano, como que cuatro años no son suficientes para gobernar como está actualmente. Para presidentes, senadores y representantes a partir del 2026 y para los alcaldes, gobernadores, concejales y diputados a partir del 2027. ¿Pero a qué se debe esto? ¿Por qué lo quieren hacer? Al parecer es para evitar que los mandatarios empiecen con un presupuesto de sus antecesores, que ya cuando se monta en el poder ya tengan un presupuesto establecido para un año, porque según ellos prácticamente un mandatario cuando se monta trabaja con el presupuesto del mandatario que salió, y resulta que, pues hermano, ellos con eso nada más pueden trabajar, o sea, en un año no pueden trabajar realmente. Ya que el gobierno saliente tuvo que adelantar el presupuesto para las elecciones del nuevo Congreso y tenía que estar ese presupuesto listo para el nuevo gobierno. Entonces, para los ponentes de esta propuesta, esto es un año que se pierde y que los mandatarios electos no podrían hacer su administración a su antojo, ya que el presupuesto le pondría bastantes límites. Nada más te pongo el ejemplo de la reforma tributaria, que a partir del 2023, del septiembre de 2023, entrará en vigencia. Con ese billete que recauden, se basarán para el presupuesto del 2024. Pero para los que están en contra de esta propuesta, dicen que esto sería abrir las puertas para una reelección y para futuras modificaciones políticas. Pero también quieren colocar el voto obligatorio y que haya una segunda vuelta de elecciones locales en las ciudades con más de 2 millones de habitantes. Yo me acuerdo que esta propuesta también se hizo cuando Duque era presidente, pero la echaron para atrás. Entonces, querrán aprovechar el populismo que tiene el presidente Gustavo Petro actualmente y el pacto histórico para meter estos artículos de la reforma tributaria que ya va por el tercer debate. Suscríbete en Miami Magazine, dale like a este video y nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias.